El Estadio de Atletismo será el gran proyecto que el Ayuntamiento presente, entre otros, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, que desde este miércoles y hasta el domingo se va a celebrar en la capital de España. La promoción de la ciudad con su amplia oferta deportiva será el eje fundamental del programa de trabajo de la delegación esteponera, indicó el alcalde José María García Urbano, y la principal actuación será la presentación del Estadio de Atletismo, cuyas obras se encuentran en fase avanzada de ejecución y la construcción concluirá en el mes de marzo. El nuevo estadio, que cuenta con la supervisión y asesoramiento de la Federación Española de Atletismo, permitirá la celebración de eventos oficiales y la recepción de equipos nacionales y extranjeros para la práctica deportiva en diferentes actividades. También el Ayuntamiento dará a conocer el evento denominado Gran Fondo Costa del Sol, una joya cicloturista, que tendrá lugar el 14 de septiembre y que será para Estepona un punto neurálgico ciclista de los más interesantes a nivel nacional. Por otra parte, se apoyará el programa Estepona desde el mar, una iniciativa turística que promueve la empresa local Buceo Estepona para poner en valor los fondos marinos y las actividades de limpieza y conservación, concienciando sobre la importancia del medio ambiente. Igualmente, será hincapié en eventos relacionados con la gastronomía. Por un lado, la sexta edición del Certamen Mundial del Jamón Poppy Ciudad de Estepona, que será del 9 al 15 de agosto, incluyendo conciertos musicales y la presencia de cortadores profesionales de jamón ibérico. Y de otro lado, la tercera edición del Ten Wine Street, los días 12 y 13 de julio, organizado por la Fundación García Fajer, el Centro Riojano de Madrid, la Cofrería del Vino de Rioja y la Asociación Española de Enoturismo. Estarán presentes 10 bodegas con denominación de origen de Rioja y se realizará una recreación con una gran fiesta de la época victoriana, con degustaciones, gastronomía típica riojana y música en directo.